Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, tras los primeros días de los terremotos acadecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011 y tras centrar los primeros esfuerzos de las labores de emergencia, Gobierno regional y Ayuntamiento de Lorca trabajaron junto con los agentes sociales y económicos de la ciudad para recoger las demandas y las necesidades de los lorquinos en un proyecto de futuro, un proyecto que permitiera no solo la reconstrucción y la rehabilitación de Lorca, sino la renovación y regeneración de la ciudad, así como su reactivación económica y su organismo productivo. Este es el origen del llamado Plan Lorca, por el que solo en un inicio apostaba el Partido Popular y, tras aprobación, el resto de partidos políticos no solo se lanzaron primero a decir que era insuficiente, sino que a continuación exigieron su inminente ejecución. Posteriormente, en septiembre de 2011, el Partido Popular presenta en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno central elabore junto al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Lorca este llamado Plan Lorca, a proposición aprobada por unanimidad. El 30 de marzo de 2012, el Gobierno de la Nación, el Partido Popular, en su Real Decreto-Ley de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca, recoge este Plan Lorca, llamándose precisamente la disposición adicional segunda, Plan Lorca, dándole de este modo un rango normativo. En mayo de 2013, esta es una de las fechas de referencia para todos los lorquinos desde aquel triste día de los terremotos, pues se presenta el definitivo Plan Lorca Más. En el Plan Lorca Más, un proyecto vital para todos los lorquinos desde los terremotos, un proyecto participado por Gobierno Central, Gobierno Regional y Ayuntamiento de Lorca. Es este un plan vivo que contempla la llegada a Lorca de 1.200 millones de euros, un proyecto que pretende la reactivación y regeneración de la ciudad, un plan de impulso de la actividad económica de Lorca. A corto plazo pretende recuperar la actividad perdida y, a medio plazo, implantar un modelo económico más sostenible. Para ello, señorías, el Plan Lorca incide en todos los aspectos que marcan la vida de los lorquinos, desde el sector agrario, sector industrial, comercio, turismo, cultura, infraestructuras, viviendas, una línea específica para el empleo, apoyo a las empresas, todo ello girando en torno a los lorquinos y, muy especialmente, a los afectados por los terremotos. Por poner algunos ejemplos concretos, señorías, el Plan Lorca Más contempla importantes proyectos y actuaciones para Lorca y el futuro de los lorquinos, como son la regeneración y rehabilitación de los barrios de Lorca, las obras de acceso al castillo, las rondas o la renovación de vías e infraestructuras de comunicación. Señorías, señor consejero, el Plan Lorca Más no es solo un plan de reconstrucción y rehabilitación de la ciudad. Es un plan que, tras la crisis que, fruto de los terremotos, nos sobrevino a todos los lorquinos. Además de la ya existente crisis económica, debemos destacar que los lorquinos nos encontramos con una ciudad derruida, comercio de empresas cerradas, comunicaciones destrozadas, la forma de vida de muchos lorquinos sencillamente devastada. Es este Plan Lorca Más, como digo, un plan de futuro dirigido a regenerar la ciudad, revitalizar la ciudad del sol, reactivar la economía e impulsar el dinamismo productivo. En definitiva, propiciar una Lorca mejor de lo que era el 10 de mayo de 2014. Señor consejero, ¿cómo valora el Gobierno regional y usted, en particular, como comisionado del Gobierno regional para la reconstrucción y rehabilitación de Lorca, el Plan Lorca Más presentado por el Ayuntamiento de Lorca, el Gobierno de la región y el Gobierno central? Muchas gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.